... Alejandro Gutiero, presidente de la CAR Córdoba. Alejandro, analicemos un poco la situación productiva de la provincia de Córdoba en todas sus producciones. Bueno, la provincia de Córdoba realmente ha sido beneficia con un buen régimen de lluvia, pero también una gran parte ha sido damnificada por la misma, sobre todo lo que es la zona del sudeste de Córdoba, Belvil, Marcos Juárez, Leones, toda esa zona. Me puedo estar olvidando de alguna, pero bueno, se entiende cuál es. Específicamente, un sector que viene inundando en los últimos años, el año pasado sufrió sequía, una fuerte sequía, más algún vendaval también de granizo, y ahora vuelta a la inundación. Entonces, son productores que vienen hace más de 4 o 5 años pasándola muy mal con respecto al clima. Más arriba podemos decir que, bueno, está todo muy bien. Empezaron con los primeros cultivos de cosecha, los primeros lotes de maíz, con muy buenos resultados. Están empezando también los primeros lotes de soja. Está un poquito frenado por una cuestión climática, que necesitamos, bueno, que no llueva más ahora, y por una cuestión también de los otros que no. Si bien son de siembra de segunda, necesitamos que empiecen a frenar un poco la lluvia por una cuestión también de salud de la planta, que tiene que ver con el tema de la parte de hongos y demás cosas. Y, bueno, maní también, viene todo muy bien. También, dentro pronto, ya van a empezar, dentro de un mes aproximadamente, a arrancar o invertir los primeros lotes, que es el trabajo previo a la cosecha, para el que no conoce. Y, bueno, necesitan que el clima no sea húmedo tampoco, por el tema de lo que es, todo lo que es la parte de hongos, ¿no es cierto?, que afectan a las calidades. Bueno, aparentemente se va a presentar un año bastante importante, vamos a hacer kilos, y, bueno, es lo que va a beneficiar o va a salvar un poco al sector, el volumen. Porque si bien estamos viendo que el precio de soja, la retención sigue, no sé si van a salir, no se las van a sacar, no se las van a sacar, la cuestión es que ahora los precios empiezan a caer un poco, en pizarra, y, bueno, el volumen es lo que nos va a ayudar. Porque no nos olvidemos también que estamos a 300 kilómetros del puerto, o 350 en promedio, y eso tiene un costo bastante significativo que incide en el costo fijo de la producción. Al igual, por ejemplo, también que hemos tenido una sobrevaluación, valga la redundancia en las bases imponibles del impuesto, bueno, y el aumento de las alícuotas también, que tiene una incidencia, por supuesto, en el costo. ¿Se han tomado algunas medidas con respecto a las economías regionales y demás, esto se ha reflejado allí como mínimo no imponible y demás, o no acompañan debidamente con la situación general del país? Mira, la idea principal era nivelar las bases imponibles de los lotes, ya sean extensiones grandes o chicas, equipararla a lo que es las zonas productivas principales del país, como Pergamino, Venado Tuerto, Marcos Juárez, y así licuar un poco lo que es el impuesto a los bienes personas, a los ingresos brutos, a las ganancias. Bueno, todavía no vemos que esté ocurriendo, que esté sucediendo. Pero, bueno, Córdoba tiene una particularidad que, bueno, si bien la economía regional de Córdoba es el maní, no refleja tanto como lo que puede ser la zona de Cuyo, o la zona de lo que es el sur de Buenos Aires, puede haber apicultura, todo eso, que teniendo en cuenta el semáforo último visto, realmente son producciones que vienen bien. Pero lo demás, bueno, no se puede equiparar mucho con las otras provincias. Por último, la provincia de Córdoba en las últimas elecciones ha sido una provincia que ha apoyado mucho y que ha tenido una injerencia importante dentro de los resultados finales. Hoy por hoy, el campo, mirado desde la provincia de Córdoba, ¿tiene esa misma importancia dentro de lo que va a ser en este año electoral? Mira, es una muy buena pregunta que me haces. Hace un rato, en una reunión, todo decía, Córdoba definió el presidente. Yo no sé si habrá sido tan así, pero bueno, ayudó la provincia de Córdoba. No vamos a ir al campo, sino a la provincia. Hoy en día, con todos estos debacles que se están dando dentro de los distintos espacios, los distintos frentes políticos, esto, obviamente, que va a surtir un efecto. No creo que vaya a ser muy positivo. Pero bueno, nadie sabe qué es lo que va a pasar. En la provincia misma también está pasando que hay frentes que deciden dividirse, cada uno mantiene la estructura original y otros, abrir nuevos caminos, que realmente yo lo tomo, viendo a lo que estamos, a las elecciones, estamos no menos de, o no más de dos meses. A ver, vos como votante, vos necesitás que un candidato a gobernador o a presidente venga ya con un tiempo más establecido, con propuestas que vos te puedas sentar a analizar. Yo siempre digo, ¿qué vas a analizar en tan poco tiempo? Tampoco necesitas un año, pero por lo menos sentarte, ver que está definido, cómo va a ser la situación. ¿Dónde te vas a mover vos? ¿Cómo vas a jugar vos con tu voto? Bueno, estamos esperando a ver qué pasa, pero la situación es esa. No creo que esta vez el campo o una provincia pueda definir una elección. Alejandro, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos.